Bien, este es el Unpacking Unboxing de el amigo Blur de la línea Titans Return de Hasbro. El muy vapuleado Blur por los colores que trae. Colores que no son fieles a lo que es la animación G1 o la animación simplemente. Y si no, más bien fieles al cómic IDW. Muy bien, vamos a ver qué es lo que tiene el interior. Ya hemos previamente abierto la burbuja, pero no hemos sacado esto. Lo primero que encontramos es el manual de cómo transformar al amigo Blur del modo robot al modo vehicular y viceversa. Bien, hacemos esto, sacamos el amigo Blur, tenemos que al interior hay una tarjeta, BIOS. Ahí está, sacamos, ya no hay nada más en la cajita. Así que lo podemos hacer ya, adiós. El arte está muy interesante, como todo el arte de la línea Titans Returned, se ve que está ilustrado el concepto de Headmaster. Todos sabemos de que en la animación Blur no era un Headmaster, pero bueno. Bueno, vamos a sacarlo, está todavía con todas las lías. Una cosa rápida. Ahora, vamos a ver si justifica el vapuleo del amigo Blur. Ahí está, sacamos una liga. Sacamos otra liga. Sacamos otra liga. Y otra liga más. Una cosa rápida, dije, pero está demorando. Esto de las liguitas, demorando. Ya están. Sacamos otra liga más. La liga ya salió. Ya saliste, mi estimado amigo. Eres libre como el viento. Perigoso como el mar. No, no estás tan libre que, digamos, todavía tienes algunas ataduras. Ya está, uno. Ya está, dos. Y ya está, tres. Y bueno, viene con su arma, ¿no? Que está romada. Con su... Bueno, una romada, está en color plateado. Han pintado, han pintado el plástico turquesa, policromado, de este plateado. Y bueno, como resultado de esto. Y viene, bueno, viene con esta parte que asume la parte de la nave. Y que también funge la suerte de una especie de escudo. Sacamos esto, que es lo que sostiene al Headmaster. Lo sacamos. Y ya está. Eso es. No sé cómo... Ah, ya. Ahí está. Han puesto una liga, pero rodeando todo. Y no quiere salir. Ya está. Listo. Esta liga la abordamos. Nunca se sabe para qué se puede necesitar una liga. Ya está. Y ponemos acá la cabecita de hablar. Y aquí está. Listo. Opiniones respecto a Blue. Yo no lo veo mal. La figura me parece bonita. Estéticamente hablando. Si bien es bastante plana en cuestiones de colores. Pero es agradable. Es agradable. El molde es agradable. Le colocamos acá su pistola. Y... Su escudo. Me imagino que acá, ¿no? Escudo. No sé para qué tiene un escudo. Porque es un robot. Pero bueno. Ahí está. Su escudo al costado. La figura, como les digo, es agradable. Tiene una pinta de centurión. Muy, muy bonito. Viene con su Headmaster. Vamos a sacar el Headmaster ahorita. Lo sacamos. Y... Ahí está. ¿No? El Headmaster de Blue. ¿No? También está interesante. Si no me equivoco. Se le puede sacar acá. Ahí está. ¿No? Se le saca el copetillo. ¿No? Es uno de los pocos Headmaster que tiene... Algo más que el simple pliegue, ¿no? De... De... De las piernas sobre sí mismo, ¿no? Se le puede colocar. Realmente no me parece una mala figura. A mí me gusta. A mí me gusta. No sé por qué le han dado con palo. Solamente porque no es del color. Y... Yo les invitaría que se la compren. Está muy bonita en realidad. En realidad está muy bonita. Estéticamente hablando, se ve muy bien. Hay muchos remoldes. Han hecho a Brainstorm con este molde. Pero en sí, la de Blur no tiene pierde. Bien. Esto ha sido el unpacking unboxing del amigo Blur de la línea Titans Return de Hasbro. Como siempre les digo, mi pérdida es su ganancia. Si les gustó el video, denle like. Eso ha sido todo. Esta ha sido mi vida en bits. Muchas gracias.